Tú has venido para un propósito Y es gente llena con tu santo espíritu Aquí está Él, aquí está Él Tú quieres servirle, tú quieres servirle Y es simple y es verdad cuando haya venido sobre los himnos Él es féril y santo Tú eres féril y santo Aquí está Él, aquí está Él Aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él Tú eres féril y santo Aquí está Él, aquí está Él Tú eres féril y santo Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él Él es féril y santo ¿Isted es féril y santo Es féril Es sí, sí, sí Que tú eres féril y santo Ven, ven. Que tú eres féril y santo Ven, así es féril Se entre aquella Es féril Es féril Es féril Aquí está ahora el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Mil son los albos. Con un corazón de amor. Sigue hablando, sigue hablando. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Amor 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 El Espíritu está en el nuevo Amor Amor El Espíritu está en el nuevo Amor 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 ¿Quién es el lugar? Cuando son gloria de este otro lugar Donde llegamos siempre a llorar No es así, no es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno Llegamos de ti, llegamos de ti En el lugar, no es bueno No es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno No es bueno, no es bueno Porque en este lugar Vengo La pasada Mor Que Vengo Mi Espíritu Me Vengo De De Llega De Espera Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo